Si yo me encuentro en semanas y me regreso a meses, divido para cuatro. Copia hasta ahí, por favor. Ya, profe. Ya, profe. Los que ya terminan de copiar, me darán un momentito que el resto termine de copiar. Gracias. 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 Muy bien. Continuamos ahora. Atentos. Ahora, si yo me encuentro en semanas y me voy a días, voy a multiplicar por siete. Y de igual forma, si estoy en días y me regreso a semanas. Divido para siete. Ya, copia, por favor, hasta ahí. Gracias. 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 en el dedito pulgar, ya. Muy bien, excelente. A ver, para todos. ¿Cómo se lee esto? Observe. Esto se descifra de la siguiente manera, ¿sí? Un año, escuchárame bien, pregunta de elección. Un año tiene doce meses. Un mes, un mes tiene cuatro semanas. Solo escúcheme, por favor. Y una semana tiene siete días. Repito nuevamente. Un año tiene doce meses. Una semana tiene, perdón, un mes tiene cuatro semanas. Y una semana tiene siete días. ¿Sí? Vamos a ver. Johanna Viles, atenta con la pregunta. Un año, ¿cuántos meses tiene? Doce. Un mes, ¿cuántas semanas tiene? Cuatro. Y una semana, ¿cuántos días tiene? Siete. Muy bien. Tráceme una línea, tráceme una línea en una hojita nueva. Si le alcanza en la misma hoja, no hay problema. Caso contrario, en una hojita nueva. Ponemos ejemplos. En hoja nueva, profeo, si nos alcanza, podemos hacer atrás. Profeo, una pregunta, ¿cuándo vamos a hacer la evaluación? Ya le voy a indicar. Ya, trazamos una línea. Y a los que sí le alcanza, igual trazamos. Claro. Si le alcanza, trae una línea y debajo ponga ejemplos. También, con un saludo, si nos alcanza, trae una línea y debajo ponga ejemplos. Y ya le pide a llegar, trae una línea y debajo ponga ejemplos. ¿Tásemos? Si le alcanza, trae una línea y debajo ponga ejemplos. De lo que pusimos, convenciones. Sí, o si no te alcanza en la otra hoja. Escribimos entonces, realice las conversiones. Escribimos entonces, realice las conversiones. Después de ejemplos, ponemos realice las conversiones. Gracias. 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 Observen cómo realizo esto, por favor, los que ya copiaron, me levanten el dedito bulgary. Ya, estamos hasta ahí. Muy bien. Atentos, entonces. Vamos a la primera conversión. Tengo dos años, dice que convierta a mes. ¿Sí? No escriba nada, mire usted a su pantalla y aprenda. Si usted no mira la pantalla, usted no va a aprender. Entonces, atentos. Vamos con el ejemplo. Me dice dos años a meses. Entonces, cojo mi tablita, mi cuadrito guía y me dice, si tengo dos años, si me voy de años a meses, yo tengo que multiplicar. La cifra o el número que se convierte es el 12. El factor de conversión es 12. Resuelvo y digo, 2 por 12, 24 ¿qué? Meses. Y ya está convertido. Listo. Copie, por favor, este ejemplo. Hola. ¿Ya está? Sí. Ahora, ya está. Gracias. 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 Continuamos con otro ejemplo. Debajo, ponemos entonces. Voy a borrar el ejemplo de arriba para que usted pueda ver de mejor manera. Gracias. Me dice ahora 12 semanas a meses. Vamos a ver, cojo mi tablita y me ubico y me dice que tengo 12 semanas y me regrese, tengo que regresarme a meses. Entonces escribo 12, como me estoy regresando, y recuerde que todo regreso se va a utilizar la operación de la división. Repito, cuando voy de regresada voy a ocupar la operación de la división. Me pregunto, 12 dividido para 4, en la tabla del 4 para llegar a un 12 sería 3. 3 meses, hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí, copie por favor. Gracias. 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 Muy bien. Me levanta el dedito a pulgar a los niños que ya terminaron de copiar hasta ahí. Excelente. Correcto. Ahora, usted en la hora de texto me va a trabajar, voy a ponerle acá abajito, hora de texto usted va a trabajar la página 165, pregunta 1 y pregunta 2. Me hace con lápiz. Me hace con lápiz. Mañana corregimos, repito, página 165, hora de texto. La 165 ya está hecha. No, profe, no está hecha. No, no está hecha. Esta es una clase nueva, 165. Luego, profe, pregunta 1 y 2. Pregunta 1 y 2. Correcto. Pregunta 1 y 2. Ya. Muy bien. Hasta ahí nos quedamos, guaguas. Nos estamos viendo el día de mañana. Bye. Esto no es bien. No, profe. Profe, ¿cuándo va a ser la bola? No, profe.